La Cantinflada de la Semana Pablo Lucio Paredes Más economía y menos política La economía es el mundo del derecho y responsabilidades La política, el de la imposición ¿Cómo dice que dijo? La economía es el mundo del derecho y responsabilidades La política, el de la imposición La economía es el mundo del derecho y responsabilidades